Daniela González, soy checadora de Ruta Sam's Parque Urbano. La señorita que me acompaña es Canela, es la mascota de toda la ruta. Es la que nos acompaña todos los días, mi checadora profesional. Ella llegó en situación de calle, pues ya tiene con nosotros más o menos como cuatro años. Sí, ella llegó muy flaquita, en huesitos. Y aquí entre mi mamá y yo, y todos los de las combis igual, pues la adoptamos. Se hizo parte de nuestra manada. Le gusta dormir mucho por las tardes. Cuando es más activa es en las mañanas. Ya en las noches cuando yo me voy, porque nosotros entramos desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media, nosotros estamos aquí, 9, pues ella ya la meto aquí al terreno y se queda aquí adentro. Antes de irme yo le doy su comida. A ella yo la alimento con pollo, con pollo, pollo croqueta. Y ya ella se sube a cualquier camioneta. Ya ella está ahí lambiéndole la cara. No todos tenemos la misma humanidad. Hay personas que los lastiman. Por decir, aquí a Canela, sí, la gente se sienta de este lado y se siente atacada. Así como que, ah, no, quítate. Y le pegan o la patean. Y digo, es humanidad, hay que tener humanidad, corazón. Pues yo les diría que tuvieran un poquito de corazón y ayudaran a los perritos que están en la calle. Porque no nada más es ella, hay muchos, demasiados. A ella le encantan los bolillos, le encantan. Ella en las mañanas, yo llego aquí a las 7, vamos a las 8, pongo mis horarios, vamos a las 8 a comprarle su bolillo. Porque a ella le encanta su bolillo. Ya en las tardes tengo que ir a la tienda para ir a comprarle un mazapán o unos cacahuates. Porque a ella le encantan y le fascinan los cacahuates. Así que si alguien quiere venir a ver a Canela, tráiganle un mazapán o cacahuates. Con eso la van a comprar. ¡Gracias! ¡Gracias!